Baby, it's a no-brainer, it ain't the heart in shoes Him and me be for real, baby, it's a no-brainer You got your mind on loose, no heart Me da miedo cuando sale Sonriendo pa' la calle Porque todos pueden ver Los hoyolitos que te salen Soy la única que se convierte en una fuente cuando hace ejercicio Madre mía, mira Por Dios, me he secado las gotas de aquí Mmm, what the fuck Suena en plan, soy la única que suda en el mundo No Es que me convierte en una fuente O sea, una cosa es sudar y otra cosa es Que es lo que me pasa a mí Y por cierto, hay gente preguntándome en plan Oye, ¿por qué el hecho de que Ninja no quiera jugar con mujeres es misoginia? Yo no lo veo así, yo creo que tiene razón Mira, no os lo voy a explicar, es que me da toda la pereza, la verdad Es que ya el simple hecho de que No lo veas discriminatorio, pues hijo Ya, es que no me apetece ni discutir contigo De buen rollo, ¿eh? De buen rollo Pacia amor, me voy a duchar No, no, espérate Es como si yo digo No quiero jugar con negros Suena duro, ¿verdad? ¿No suena racista? O diríais Bueno, si no quiere jugar con negros Que no juegue Es su opinión, ¿no? Es su opinión A veces me enerváis No, vosotros La gente que no le he llegado A ver Que lo van a ver todos tus followers Lo van a ver la Sara ¿Quién? Sara Hola Sara ¿Qué Sara? Hola Sara La Sara del Victor A la Sara del Victor ¡Hola Sara! ¡Hola Sara! ¡Suscríbete al canal!